Mañana es... ¡Ah! Benito, qué susto me diste. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Llueven gatos aquí en este estudio. Llueven gatos, literalmente. Hola, yo soy Hildegard Oluarte, soy artista plástica, y estoy aquí aplicando pintura acrílica a estas hojas de papel fabriano, porque hoy quiero mostrarte cómo utilizo yo la pintura acrílica, esta marca Politec, en dos presentaciones. Esta, que es de bote, y la otra, que aquí no la tengo, que es de tubito. Ahorita te la voy a mostrar cuando la vayamos a usar, pero bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy. Este papel es fabriano, es un papel, pues, de algodón, libre de ácidos. Este es de 200 gramos, que es lo que estoy usando para los bocetos de mis pinturas. Lo que acabo de hacer es cubrirlo con Politec de botecito, Politec blanco de botecito, para que el papel, pues, tenga más, digamos, más resistencia, que no se vaya a humedecer tanto, que este papel aguanta bastante, pero además para tapar un poco el poro del papel y que pueda trabajar yo más fácil con los plumones acrílicos. No se me pase el color para atrás o algo así, si hago alguna técnica mixta, que se me pueda ocurrir en el momento creativo. Pero bueno, así como pinté estos pedazos de papel fabriano, que puedes usar guarro, puedes usar canson también, incluso puedes usar un pedazo de cartón, si quieres, y pintar en acrílico sobre ese pedazo de cartón. Hay incluso óleos de Picasso en cartón, imagínate tú. Entonces, bueno, mientras tu superficie la cubras con una base, que, pues, pintura acrílica te sirve perfectamente de base, también puedes usar gesso si quieres, a mí esto me funciona súper bien, pues no vas a tener ningún problema si, como te digo, la cubres con esa base. Así como cubrí estos papeles de fabriano, voy también a darle una pasadita a mis bastidores que, aunque son bastidores comerciales los que compré, que se supone que ya vienen preparados, igual me gusta darles una pasada con este Politec blanco para que quede, pues, más bonita la superficie donde va uno a trabajar. Bueno, pues, eso voy a hacer. Voy por mis bastidores y vamos a aplicarles su Politec blanco. Antes de pintar los bastidores, te cuento un poquito de las piezas que vamos a estar trabajando hoy con este material de acrílico. Me encargaron, es un encargo de hecho, me encargaron el retrato de dos gatitos. Ella es Tina, ya tengo su boceto. Este es el boceto y está hecho en este papel fabriano que te digo. Pero bueno, ahí está ese boceto de Tina. Me falta el otro gatito porque es una pareja de gatitos. Son hermanitos. Vaya, viven en la misma casa. Y saco primero este boceto. Me falta el boceto de Bruno. Y de ahí pasarlos a el bastidor, a la pintura en acrílico. Que el boceto es el mismo tamaño, como ves, que mi bastidor. Para poder calcar las líneas exactas de esto que ya me gustó. Porque si lo vuelvo a copiar, lo vuelvo a interpretar y vuelvo a hacer otra cosa distinta. Entonces, ya que me gustó el boceto, se lo mando a mi cliente normalmente o clienta. En este caso son clientas. Se los mando. Ellas me van a decir, ¿sabes qué? Sí, nos encanta. No, lo odiamos. No, no, no creo. Me van a decir, nos encanta. Y entonces ya puedo pasar a la pintura. En algunas ocasiones me dicen, oye, pero el fondo me lo puedes cambiar de color y otra cosa. Bueno, esas cosas sí se puede. Pues, ¿por qué no? Si apenas voy a pasar para acá, ¿no? Entonces, bueno, eso voy a hacer. Voy a poner acrílico en estos bastidores que compré, que me costaron cada uno 180 pesitos. La verdad me parece un buen precio y son de muy buena calidad. Entonces, pues estos voy a utilizar. Voy a abrirlos y voy a empezar a aplicar el acrílico. Bueno, pues simplemente vamos a abrir estos bastidores, ¿verdad? Y vamos a aplicar la pintura acrílica. Este formato de 28 por 35, yo hasta estas clientas lo he estado dando en 1,300 pesos mexicanos. Lo cual me parece muy buen precio. Es acrílico sobre lienzo. Estoy a punto de subir el precio justo porque empiezo a tener más pedidos de pinturas de gatitos. Y bueno, algunos de los que me piden y otros que yo hago por mi gusto y que después se venden igual. Pero lo que quiero decir es que está habiendo más demanda, ¿sí? Entonces, cuando la demanda aumenta es cuando tú debes empezar a subir tus precios, no antes. Tú primero sacas unos precios económicos. No regales tu trabajo, tampoco estoy diciendo eso. Pero como ves, estos precios para este formato de 28 por 35, 1,300 pesos me parece muy buen precio. Y en cuanto empezó a subir la demanda que es ahorita, es que empiezo yo a pensar, aumentarle un poquito el precio. Y bueno, dependiendo del formato, es que yo doy el precio. Es decir, multiplico por centímetro cuadrado y simplemente eso es todo. Así que ahí tienes una fórmula para sacar por tamaños. Ya luego, si quieres, hablamos de cómo saco yo mis precios. Pero si quieres que hablemos de ese tema de precios en la obra de arte, déjamelo aquí en comentarios y hacemos un video sobre eso. Ok, pues ahora sí vamos a pintar. Vamos a pintar. Acá tengo yo ya unos vasitos reciclados que he estado usando para esto. De hecho, este lo tengo tapado con una servilleta húmeda para que no se me seque la pintura. Y la brochita pues en agüita, ¿verdad? Entonces voy a poner un poco más de pintura y vamos a empezar a pintar. Como te dije, vamos a usar esta Politec de bote. Y por qué no la voy a meter así directo a la brochota cochinota. Bueno, no está cochinota, pero el agua no es de filtro ni de garrafón. Dine dada, es agua de la llave. Y si yo meto esta brocha así y pinto, está muy bien. No va a pasar nada en este momento. Pero tu pintura esta, cuando la tapes, la guardes y vuelvas a ella, la vas a encontrar llena de hongos. ¿Sí? Porque vas a meter hongos, bacterias, cosas, bichitos, a tu pintura. Que es un medio perfecto para cultivar un montón de cosas, sobre todo los hongos. Anyway, no te recomiendo que metas la brocha directo al bote porque vas a echar a perder tus pinturas. Además, huele muy feo cuando se echa a perder un acrílico. Entonces, yo lo que hago siempre, de los siempres, y que es lo que yo te recomiendo, es utilizar un cosito para poner mi pintura. Y ahí sí quiero agregarle agüita, que sí necesita esta, un poco de agüita, pues se la agrego aquí, no en el otro recipiente. Si es que vas a guardar la pintura. Ahora, si la vas a usar de un día para otro y te vas a acabar el bote, pues adelante. Haz la que quieras, digo. Ahí está Pollock, ¿verdad? Y muchos otros más, que trabajan directo desde los botes, incluso con palitos y todo. Vaya, todo se vale. Yo te estoy diciendo, por si haces un trabajo más parecido al que yo estoy haciendo, donde quieres que tus pinturas se mantengan limpias y tal, porque es un trabajo más así, ¿no? Más este... Vaya, no es tan libre. Eso quiero decir. Ay, no, no lo hago criticar. Pues... Ok, voy a poner tantita agüita porque sí que le falta. Y voy a empezar a pintar. Bueno, ahí está. Está mi pintura. Ahora sí, pues nada. Así con la pintura, voy a simplemente cubrir todo mi bastidor. Y le puedes dar unas dos o tres capas de acrílico según qué tan aguada está tu pintura. Yo creo que este con dos capas va a quedar perfectamente. A veces yo prefiero darle dos o tres, agüadita. No tan aguada, ¿eh? Normal, así como esto. Para que no queden las rayas de la brocha. Porque si le doy una para un lado y la otra para el otro, ya sí. Queda más mejor. Queda más mejor. Pues ahí está. Digamos que la primera pasada ya está bien dada. Bueno, pues así. No sé por qué este lo hice para acá y el otro para allá. No sé. Pero bueno. Para donde tú quieras. Incluso en la misma pasada puedes ir de un lado y luego para el otro. Pero no pases por el mismo lado si tu pintura no está aguada. Porque entonces sí vas a dejar peor las marcas de la brocha. Ahora, si tú quieres las marcas de la brocha, dale. Dale con las marcas. Y tú estoy diciendo que acá todo se vale. Ya secaron perfectamente. Voy a dar otra capa y quedarán listos para empezar las pinturas. ¿Cómo ves, Pinti? Ay, no. Eso tenía que suceder. ¿Me vas a estropear ahí el asunto? Ay, no, qué bárbaro. ¿Te das cuenta? Pues así. Así mi vida. Ay, no, qué bárbaro. Listo. Ya quedaron. Ahora sí los voy a dejar secar. Voy a trabajar un rato más porque mañana me tengo que levantar súper temprano. Hacer un montón de cosas porque te digo que mañana es el cumpleaños de mi hijo. ¿Te dije? ¿No te dije? Bueno, mañana es el cumpleaños de mi hijo. Y tenemos visitas. Tenemos una fiesta en el restaurante donde tenemos un restaurante, por si no te había contado también. Y bueno, allá vamos a celebrar, pero acá tal vez llegue gente, amigos de mi hijo, no sé. Y pues estoy también ordenando el jardín y todo eso. Pero todo eso del jardín lo puedes ver en mi canal de Jardín y Huertos, si te interesa, porque estoy grabando a la par. Como quiera, ahorita ya en el estudio voy a terminar de trabajar un ratito más y ya me voy a ir a descansar porque mañana temprano, pues hay que levantarse muy temprano. Hola, hola, buenos días. Es al otro día de el cumpleaños de mi hijo. Estoy aquí en el estudio. Obviamente que el cumpleaños, pues no lo voy a incluir en el video porque no son mis asuntos, ¿verdad? Son los asuntos de mi hijo, pero bueno. Aquí estoy en el estudio ya. Ayer pues no pude avanzar casi nada por toda la festejación que tuvimos. Y pues tengo muchas cosas. Mira, ahí viene Benito. Hola, Benito. Hola, Benito. Hola. Saluda, Benito. Ahí está, Benito. No sabe bien dónde está la cámara, así que no te saluda correctamente, pero bueno. Benito, aquí, Beni. Ven, Beni. Saluda. Saluda, Beni. Entonces, hoy pues tengo bastante trabajito que hacer porque estoy terminando estos bocetos que te dije. Y quiero mandarlos hoy a mis clientas para ya empezar con las pinturas. Pero no sé si vamos a trabajar ahorita ya estas pinturas hoy porque tengo que esperar la respuesta de mis clientas. Y además, mañana es... Benito, qué susto me diste. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Llueven gatos aquí en este estudio. Llueven gatos. Literalmente. Bueno, te decía, mañana es el cumpleaños de una amiga, es su fiesta y le quiero llevar un regalito. Este no, este es de otra amiga. Este es su gato, Cuco, que quedó padrísimo. Aquí te voy a poner la foto para que veas ya cómo es él. Y bueno, acá hice otra versión de Cuco en azul porque a mí me gusta así hacer muchas versiones. Como puedes tú ver con este cuadro que ya entregué el que era, de los colores de los gatitos. Pero hice esta versión en colores así más locochones que me gustó mucho. Bueno, y hice todas estas opciones. Mira, todas estas versiones que por supuesto les tomé foto y se las mandé a mi clienta, la que me encargó esta pintura con los colores originales de sus gatitos. Y le encantaron estos dos. Así que también me compró estos dos. Solo me está pidiendo un cambio de color en los ojos que con todo gusto lo vamos a hacer. Así que hoy tenemos que hacer un cambio de color en los ojitos de estos dos gatitos. Y quiero hacerle a mi amiga, la de la fiesta, una pintura. Tengo este bastidor que me gusta para estos formatos. Tal vez está un poco grande, pero puedo tal vez hacerle un marquito, una ventanita, como si estuviera el gatito en una ventanita, algo así. Entonces tengo estas cuatro opciones de gatitos que digamos que son genéricos. Gatitos genéricos. Ay, sí. Inspirados en otros, ¿no? Estos dos, por ejemplo, bueno, este sí es Tomás, Tomás, mi gato Tomás, que esta pintura ya la has visto, yo creo, en otros videos. Esta pintura, este es un boceto nuevo. Pero por aquí tenía yo el boceto original de Tomás. A ver si lo encuentro. Sí, aquí está, míralo. Este es el boceto original de Tomás. Este boceto, pues acá lo tengo, ¿verdad? No lo vendí, no lo vendí. No me gusta mucho vender los bocetos. Me gusta quedarme con los bocetos porque son el trazo que hice original, ¿no? Este sí lo hice acá directo, así, rápido. Y ahora lo que hago es que boceto en un papel, bueno, de hecho, este papel, como ves, no es fabriano. Es un papel más sencillo. Y ahora estoy haciendo los bocetos en fabriano. No sé si me expliqué. Quise decir, antes bocetaba así, en un papel muy sencillo, con colores de palo o pastel, lo que encontrara. Y ahora estoy haciendo estos bocetos un poquito más trabajaditos, con plumones acrílicos. Y entonces empiezo con rayones en papel más delgado y ya luego me paso al fabriano. Así estoy trabajando hoy, pero antes estos eran mis bocetos. Acá tengo otro, mira. Y estas dos pinturas, esta la pinté ya tres veces y tres veces la vendí. Y esta la pinté dos veces y dos veces la vendí. Y tengo una tercera que ya no la hice igual, hice ya más bien una interpretación, que es esta que está acá. Y esa, bueno, todavía está ahí. Tengo que decidir cuál de estos cuatro gatitos hacer para mi amiga y ver si me da el tiempo, porque la fiesta es mañana. O sea, tengo que terminar esta pintura hoy o mañana temprano. Pues vamos a empezar aplicándole acrílico a este bastidor para que vaya secando. Y así voy avanzando con otras cositas. Y va secando esta cosa para poder hacerle la pinturita a mi amiga. El regalito. Mira, lo voy a hacer con las dos manos porque si no vamos a tardar más. Ahorita te voy mostrando el avance. Voy a hacer lo mismo que con los otros. Unas dos capas de acrílico blanco, Politec de bote, que ya lo tengo aquí. Que ya viste que ya lo preparamos. Vino mi hijo al estudio y estuvimos platicando un ratito. Y esto ya se secó. Así que voy a poner la siguiente capa para avanzar con lo de la pintura, que es la que necesito para mañana. ¿Qué pasó, Kemba? ¿Me vas a ayudar? ¡Qué bueno, Kemba! ¡Qué bueno porque sí estaba yo necesitando un ayudante! Esta ya es la segunda, así que ya con esta capa... Queda listo mi bastidor para empezar a hacer esta pinturita. Va a secar rápido porque hace calorcito hoy. Ahí quedó. Pues decidí que voy a hacer esta gatita para el regalito de mi amiga porque este está chido, pero como que... Pues no... No, 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 no me late para ella. Me gusta mucho el gatito, pero me gusta más esta para ella. Y además este, nada más por la cantidad de colores, que son más, ¿verdad? Me va a llevar más tiempo. No es que tenga menos trabajo la gatita, simplemente que puedo avanzar más rápido porque no tengo que esperar a que seque cada color. Entonces, como tengo solamente hoy para hacerlo, y tal vez mañana un ratito en la mañana porque también tengo que cocinar porque el domingo abrimos el restaurante, pues va a ser esta. Ya tengo acá mi bastidor listo con sus dos manos de acrílico blanco Politec de bote. Y pensé que ahora lo que voy a hacer es aplicarle el acrílico de tubito a la parte central, que es donde va a ir la figura del gatito, para ya ahorrarme esta parte de color. O sea, que ya quede el blanco y sobre eso trabajar todo lo demás. No sé si me expliqué, pero bueno, ahorita lo vas a ver. Voy a sacar mi bastidor y mi mesita de trabajo aquí a la terracita porque el día está muy lindo. Está muy luminoso. Está el solecito, pero no hace calor. Así que me voy a traer mis cosas para acá. Y aquí traje mis pincelitos. Y voy a trabajar un ratito aquí afuerita, que me gusta mucho este espacio para trabajar. Mira, aquí ya puse este coso, esta cinta, para trabajar más a gusto aquí, sin preocuparme tanto por las orillas, porque la orilla va a ser un marquito, una ventanita, un recuadrito de otro color, que yo creo que por ahí utilizo el azul de los ojos o el moradito del cuellito. Yo creo que el azul va moviendo, pero voy a empezar a trabajar el gatito. Y lo primero que voy a hacer es utilizar blanco, pero ahora no voy a usar el blanco Politec de botecito, sino que voy a usar este blanco Politec de tubito. Míralo. Blanco titanio, ¿ya viste? Y dirás, bueno, pero ¿para qué va a hacer el mismo blanco sobre blanco? ¿Por qué? Porque este blanco es más brillante que el de bote. Más bien, el de bote es mate y este es brillante. Es la diferencia que yo encuentro entre las Politec de botecito, que son de hecho más económicas, y las Politec estas de tubito. De hecho, si las trabajas sin agregar agua, si las trabajas así directas, parecen casi un óleo, ¿no? Esa es la experiencia que yo tengo. Pero bueno, aquí sí que le agregué un poquito de agua, porque tal vez le ponga unas dos o tres capas. Y voy a aplicar este blanco sobre toda esta parte, que es donde va a ir mi gatito, ¿no? Para ya no tener que rellenar el cuerpo del gatito, sino que ya el cuerpo va a quedar del color que es, que es blanco. Y ya nada más voy a trabajar los detalles. Así termino esta pintura mañana mismo, para poderla llevar de regalo a mi amiga. Bueno, ahí está, es la primer capa, voy a dejar que seque, y ahorita veo si le pongo otra más. Yo creo que sí. Mientras, voy a calcar esta gatita, para tener ya el coso, el coso, para pasarlo para acá. Vas a ver ahorita tú, cómo le voy haciendo. Ya quedó aquí, espérate Kamba, el lipillo este, para pasarlo al bastidor. Pero la verdad, ahora sí ya me dio mucha hambre, y llegó mi hijo, y creo que va a preparar ceviche. Así que voy a ir a comer algo, y ahorita regresamos, así seca, mientras mi bastidor. Vamos, Kamba, ¿quieres ceviche? Vamos. Pues fui, pero mi chamaco apenas va a preparar el ceviche. Así que nos regresamos, Kamba y yo, a avanzar en el boceto de este gordito hermoso. Y me traje ya un vinito, mira, y una agüita mineral, ¿va? Para abrir más el apetito. Pues en lo que mi hijo prepara el ceviche, voy a avanzar en esto, y si seca ya el bastidor, pues de una vez pasamos el dibujito para allá. Ya está aquí el dibujito pegado al coso, bueno, sostenido con el este. Y aquí, pues lo único que voy a hacer es con un lápiz, pasar por las líneas que quiero que se calquen en el bastidor. Y nada más. Eso es todo lo que voy a hacer. Una cosa muy fácil. Y así voy a hacer con todo el dibujito. Lo hago y te muestro cómo queda. Ya comimos, comí delicioso. El ceviche estaba espectacular. Y por supuesto que me dio el mal del puerco. Pero no importa, tengo que seguir trabajando porque tengo que terminar esta pintura a más tardar mañana temprano. Mira, aquí ya terminamos. El que envahilló las líneas. Y ya quedó este gatito pasado. Ay, mira, me está faltando la pupila. Rápidamente se la ponemos. No importaba mucho porque la puedo poner después, ¿verdad? Pero ya para que quede bien. Ahí está. Ya quedó el gatito aquí pasado, como ves. Y yo creo que para sentir que avance bastante, voy a empezar con el color rosa. Que como ves es el fondo de mi boceto y las orejas. Entonces, vamos a preparar un color rosa. Lo voy a preparar aquí en este cosito. Porque tiene tapita y así lo puedo guardar. Es donde tenía el blanco. Pero como le voy a poner blanco a la mezcla. Voy a mezclar rojo Politec y blanco. Más bien, debería decir blanco y un poco de rojo Politec hasta que me quede el tono rosa. Digo, no tiene que ser exacto, pero sí una cosa que me guste. Así que voy a empezar mi mezcla y te muestro. Pues vamos a preparar el rosa. Voy a empezar con este blanco titanio. Y vamos a echar aquí un poco. Yo creo que con eso me da para el fondo. Un poquito más no nos vaya a faltar. Y ahora sí me voy a ir cautelosamente con el rojo para no pasarme. Para no pasarme de rojo. Digo, siempre puedo agregar un poco más de blanco, pero no quiero tanta pintura. Así que, con cautela, con el rojo. Vamos a echarle... De hecho voy a... Voy a traer mi cosita con la que me gusta mezclar. Y con eso se lo voy a agregar. Aquí está. Es esta, mira. Cositas de vidrio. De hecho acá ahí, hay color rosa, ya ves. Lo preparé la vez pasada. Bueno, entonces voy a agarrar un poquito de rojo. Poquito, porque no me quiero pasar. De hecho, creo que es bastante lo que le estoy poniendo. De manera que voy a poner un poquito aquí en la orilla, por si me pasé, pues eso ya no lo mezclo. Y si me falta, vengo por más. ¿Ves cómo pinta? Me gusta, me gusta este rosa. Creo que no le pondría más... ¿Tú lo ves pálido? Mira, a ver, vamos a ver. Se ve pálido comparado con el color que quiero, pero como tú sabes, y si no sabes, pues aquí te lo platico. El acrílico cuando seca sube el tono, entonces para el fondo este tono me gusta y si es necesario le subimos un poquito el tono para las orejitas. Así tenemos más color en la pintura, es decir, más variedad de tonos. Ay, es que cuando estoy hablando y estoy trabajando, como que se me cruzan los cables. Ahí está. Yo creo que ese rosa está bastante lindo para el fondo y vamos a empezar a aplicarlo ya en la pintura. Ya está aquí Kemba, mi ayudante. ¡Kemba! ¡Kemba! Y bueno, voy a... yo creo que voy a poner el tripié a ver si puedo ponerlo sin que me estorbe para que veas un poquito todo el proceso. No todo, ¿no? Porque también siento que es muy aburrido estar viendo todo el proceso. Coméntame, si te gusta así ver todo, 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 desde que empiezo hasta que termino la pintura, pues podemos hacer también ese tipo de contenido, cómo no. Bueno, pues me voy a poner a trabajar, te voy mostrando. Bueno, pues voy a empezar con este pincel delgado para hacer todas las orillas del fondo, del gatito más bien. ¿Qué es eso Kemba? Los perros andan ahí, ¿no Kemba? ¡Ay, qué miedo Kemba, loco! ¡Kemba, loco! ¡Kemba, bebé! Ladran los perros y me volteé a ver. Como que no vas a hacer nada. Están afuera, Kemba, no están aquí adentro. No te preocupes por eso. Bueno, pues así voy haciendo toda la orillita. Para delimitar y ya luego puedo meter una brocha más, más gruesa, un pincel más grueso. Bueno, pues eso, eso es, no es más que eso. Ahí vamos. Bueno, pues así voy a hacer, ¿eh? No sé si grabar todo, porque luego me tardo más en editar y se vuelve muy largo el video y todo ese rollo, ¿no? Pero, como te digo, si quieres videos así de todo, todo, todo el proceso, pues dime y los hacemos sin problema. Viste que no le agregué agua, ¿no? Nada de agua. Ahí está. Ahora que tengo toda la orillita, voy con mi pincel más grueso a terminar de rellenar, ahora sí, el fondo. Ya se hizo de noche. Han de ser como las seis y media de la tarde por ahí, pero ya casi no hay luz. Entonces voy a entrar al estudio, pero ya no voy a grabar, porque las lámparas del estudio, la verdad es que no me gustan mucho para grabar. Y prefiero concentrarme en avanzar en esta pintura lo más que pueda. Pero mañana tempranito te muestro en qué avancé y seguimos grabando. Buenos días, buenos días. Buenas noches, anoche la verdad es que no avancé mucho. Bueno, sí, alguito, ¿no? Terminé el morado y terminé el rosa. Ahorita voy a preparar el azul de los ojos y tal vez después hacemos este mismo rosa un poquito más fuerte para las orejitas, la nariz y la boquita. Y ahí decidiré si la orilla la metemos con el azul de los ojos o con el moradito del pechito este del cosito adornito que tiene el gatito. Bueno, pues es tempranito, me voy a poner a trabajar, me tengo que apurar porque pues hoy tengo que terminar esto sí o sí. Además, tengo que cocinar. Pero bueno, hay tiempo, hay tiempo. Es temprano. A trabajar. Voy a preparar el azul y te muestro cuando ya vaya avanzada en este proceso. Ya viste que es muy sencillo. Yo pongo blanco y ahí mezclo los colores para que queden un poquito estos tonos medio pastelosos. Aquí está mi azul, mira. Quedó padre. Ahí se ve mejor con la luz. Es azul talo. Bueno, en realidad es blanco, blanco titanio. Con un poquito de azul talo. Y ahí me quedó el colorcito que yo quería. Bueno, me voy a ponerlo en los ojitos y te muestro al final cómo queda. Me tengo que apurar porque se me está yendo el tiempo. Ahí voy, ahí voy. Mira, ya el gatito ya quedó. Falta las pupilas que van negras y todas las líneas. Entonces voy a meter este morado como marco que es el mismo morado del cuellito, pero con un poco más de color, vaya. Con un poco más de morado que le agregué. Voy a quitar el masking tape y voy a pintar la orillita. Y te muestro porque ya me tengo que ir a hacer las empanadas para mañana para el restaurante y la lasaña. Ay, Dios mío. Justo terminé la pintura porque ya me tengo que meter a bañar y apurarme para irme a la fiesta de mi amiga. Está, de hecho, secando en algunas partes, pero ya quedó. Me gustó cómo quedó el regalito. Bueno, pues me voy hasta aquí el video de hoy. No lo puedo creer que estoy terminando este video. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Nos vemos muy pronto. Chau.